Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que hacemos la presentación del curso de servicios IP que forma parte de la preparación de la certificación CCNA 200-301. Si en el curso anterior estudiamos acerca de la conectividad eBay y por lo tanto de los procedimientos de enrutamiento, en este curso nos centraremos en algunos de los servicios IP fundamentales que se deberían proporcionar o que se pueden proporcionar en una red. En primera instancia voy a presentarme. Me llamo Roberto Domínguez Vázquez, soy ingeniero de telecomunicaciones y trabajo en labores de consultoría y en labores de formación en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de las redes informáticas, redes telemáticas y de telecomunicación. Bien, ¿cuáles son los requisitos que necesitaríamos para ser capaces de acometer con un mínimo de garantías este curso? Pues la verdad es que mínimos conocimientos de redes IP, fundamentalmente en el terreno del direccionamiento IPv4 y IPv6 y unos mínimos conocimientos en protocolos de la capa de aplicación porque realmente en este curso aprenderemos más sobre esa temática, con tal de tener un mínimo de conocimientos debería llegar. ¿Cuál es el índice de las materias que se presupone que vamos a acometer, que vamos a estudiar en el curso? En primera instancia hablaremos de la traslación de direcciones y puertos, después estudiaremos los protocolos que intervienen en la sincronización entre dispositivos, después hablaremos de los mecanismos de resolución de nombres y los mecanismos que se pueden utilizar para que una máquina obtenga una dirección IP en una red. A continuación estudiaremos protocolos que nos permiten ser capaces de gestionar un dispositivo remotamente y ser capaces de obtener información relativa al funcionamiento de este dispositivo, hablo en concreto del protocolo SNMP. En labores de monitorización de dispositivos también es importante conocer una herramienta que nos permita obtener información de lo que está ocurriendo en un dispositivo en tiempo real, para ello profundizaremos en el estudio de Syslog, configuraremos servidores de HCP, introduciremos, solamente introduciremos los conceptos fundamentales de las técnicas de calidad de servicio, acometeremos la configuración de dispositivos de tal manera que podamos entrar en ellos vía SSH o protocolos similares y configurarlos remotamente y por último entraremos en el terreno de los protocolos de ficheros, de protocolos de transferencia de ficheros y hablaremos en primera instancia del protocolo FTP y en segunda instancia del protocolo TFTP que tanta importancia tiene para Cisco en labores que tienen que ver con el mantenimiento del sistema operativo. Bien, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos? Pues fundamentalmente entender cómo funciona NAT, entender cómo funciona y aprender a configurar un servidor de HCP, aprender a configurar la sincronización entre dispositivos de red contra un servidor de sincronización, aprender a acceder y a configurar servidores SSH para que podamos acceder remotamente a esos dispositivos, hacer copias de seguridad y restaurar copias de seguridad procedentes o con destino a un servidor TFTP, conocer el paradigma de los mecanismos de quality of service y por último, conocer el funcionamiento de los protocolos que tienen que ver con tareas de monitorización, dígase SNMP o por ejemplo Syslog. Hasta aquí este vídeo sobre el curso de servicios IPs que forma parte de la preparación de la certificación Cisco CCNA 200-301, espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.